Comienza con el caos vehicular, por eso que también coordinamos con la subgerencia de movilidad urbana para hacer operativos mixtos y siempre con el apoyo de la Policía de Tránsito efectuamos con la Comisaría de San Antonio los trabajos de moto lineal porque cada vez tenemos gente más osada que se da a la fuga, quieren burlar a la autoridad policial y con los motorizados de la Policía de Tránsito y los de Serenazgo podemos en coordinación con la Central Alerta Miraflores poder perseguirlos, capturarlos y evitar que se burlen así a la autoridad esta es una foto que evidencia como estratégicamente los dos motorizados de Serenazgo con la motorizada de Tránsito logran capturar a un infractor que se había dado a la fuga esto evidencia como monitorea nuestra acción la Central de Alerta Miraflores que con sus 134 cámaras nos van alertando la ruta de fuga del infractor y este es el resultado final es una imagen que impacta en la comunidad porque se ve como los motorizados de la Policía Nacional con los Serenos al final se llevan en paquete a todos los infractores hasta la Comisaría de San Antonio esto demuestra no solo coordinación de las instituciones sino también la efectividad del trabajo la siguiente por favor continuando con las charlas de recomendación de seguridad ciudadana hemos llegado al Parque Reducto nos ha dado todas las facilidades la administradora de la señora Elsa Sarabia y previamente a esta reunión quiero resaltar que tuvimos una entrevista en la oficina de la gobernadora, la señorita Justina Prado porque diariamente en los noticieros se está escuchando muchos problemas de agresiones entre cónyuges, esposo maltrata a su esposa hoy día he escuchado en un distrito que una señora asesinó a su esposo entonces hemos hablado también algo respecto a las garantías personales a la siguiente por favor se siguen instalando los POS en esta oportunidad en el Centro Comercial Aurora el negocio Starbucks la siguiente en el SPA denominado Marco Aldani asimismo conocedores de que cuanto más comunicación exista mayor seguridad va a haber se han verificado los 6 aparatos celulares entregados por la municipalidad al personal de vigilantes privados en la zona, en el área 3 habiéndose también hecho un ejercicio de coordinación con la central de alerta Miraflores verificando la operatividad y la rapidez de la comunicación con los vigilantes privados la siguiente por favor en acciones meritorias se apagó un vehículo que se estaba incendiando llegaron en paralelo los bomberos y se pudo atender bien esta emergencia la siguiente se recuperó una bicicleta de niño extraviada en un parque se ubicó al dueño y se le entregó la siguiente esto lo que traigo a colaciones y con esto termino dije al iniciar mi exposición de que muchos vendedores ambulantes son como fachada el andar con bolsas de caramelos para poder fingir que son ambulantes pero se dedican a otras actividades este señor ha sido sorprendido con una bolsa de caramelos pero que se dedicaba a sacarle accesorios a los vehículos en la jurisdicción del área 3 fue intervenido por el motociclista de Serenajo pidió el apoyo policial y ha sido remitido en su mochila tenía tijeras desarmadoras y se le encontró retrocede al anterior se le encontró los accesorios de vehículos de diferentes marcas eso es todo señor Muchísimas gracias por la rápida exposición